Cuando yo empecé en el Enquadre, yo sabía que tenía que hacerlo, pero más que nada, yo sentía eso, tenía que hacerlo y lo empecé a hacer. Entonces empezamos a hacer esas entrevistas. La idea era generar esos vínculos, comprender las perspectivas de otros fotógrafos, conocer a esos fotógrafos más allá de la foto. Y hoy hablando con Brian Díaz, ha presentado algunas series y me ha recordado mucho eso, hemos hablado un poco de eso. También me ha motivado mucho a seguir haciendo eso, ese espacio de difusión y de intercambio de experiencias, de percepciones. Yo creo que la idea es esa posibilidad de respeto mutuo y de compartir esa perspectiva. La fotografía en sí, él me ha recordado mucho eso, como me ha recordado personalmente, como esas infinitas posibilidades que trae la fotografía y el arte en sí. También hemos hablado un poco sobre fotografía callejera y fotografía desde un aspecto más poético. Y también me ha recordado mucho eso, como la formación de uno refleja su arte y como somos dimensiones múltiples. Me ha recordado todo eso y por eso soy grato de seguir haciendo ese espacio y hacerlo crecer. Así, vale, entonces, eso, vamos de una y vamos. Y antes de ir de una, ya te invito a que te suscribas ahí, para que este canal crezca y que sea difundido más amplamente todo eso que estamos haciendo acá, vale. Eso me apoya muchísimo, así, entonces, ahora sí, vamos de una, vamos a conocer un poco a Brian Díaz. Pues bienvenido ahí a este canal. Gracias por la participación, ¿así? No, dale, gracias a ti, más bien por invitarme. Me parece genial ese tipo de conversatorios que haces, porque ahora es la posibilidad de conocer un poco más de los fotógrafos o de quién se esconde detrás, el nickname de Instagram, ¿no? Ajá. Ahorita más, las fotos se rebotan por Instagram. Sí, pues, esa es la idea también, ¿no? Generar un poco de vínculo, así, ¿no? Salir un poco del virtual ahí. ¿Qué pasa? Y tú, Brian, cuéntame un poco, ¿cómo te empieza eso, la fotografía para ti? ¿Cómo te enamoras de la fotografía? En realidad, yo profesionalmente soy como que arquitecto, bueno, ya terminé. Ajá. Y la fotografía me comenzó a interesar hace más o menos tres años, pero como que siempre me ha interesado como que la visual, ¿no? Siempre en el Facebook, por ejemplo, antes, yo cambiaba mi foto de portada, buscaba fotos de otras personas y las ponía porque eso me gustaba. Después fue como que un poco más explorativo donde yo, este, con mi celular simplemente tomaba fotos, algo que me parecía interesante. Y hubo un tiempo donde estaba en México y fue ahí como que un poco exploré más eso con el celular que tenía. Pero yo, cuando regresé a México, cuando regresé a México, yo, este, ya quería comprarme una cámara, ¿no? Para sentir, para ver cómo era tomar fotos con cámara. O sea, hasta ese entonces yo no conocía el street photo ni lo que significaban, ni las vertientes que le tenía la fotografía, ¿no? O sea, un poco después de que vine de México entendí, este, el street photo, en qué consististe y que existen otras ramas de la fotografía, ¿no? Como la fotografía de, este, de modas, el retrato, la fotografía de Marina, por ejemplo. Ajá. Pero me inclino más un poco por la fotografía urbana, la fotografía de street y, bueno, actualmente eso es lo que hago, ¿no? Es lo que me gusta, retratar la calle, lo que veo y me gusta plasmarlo y que las otras personas interpreten a su modo y entiendan un poco lo que yo veo en la calle, ¿no? Esas pequeñas cosas que, esas pequeñas cosas que no todos lo ven y de que algunas, algunas veces no son, este, interesantes, simplemente y lo pasamos desapercibido, ¿no? Claro. Ajá. Y, y tú, y tú has hecho una serie ahí, ¿no? Que se llama, ¿cómo se llama la serie misma? La serie que vas... Ah, la serie, La casa de todos. La casa de todos, claro. Eh, voy a compartir acá. ¿Tú compartes ahí o prefieres que yo comparta? Mmm, sí, tú compártelo. Sí, dale. ¿Está bien? Está bien. Yo lo compro. Acá la ya tengo ya. Oye, sí, perdona que va a haber un poco de boya porque... Están arreglando mi casa ahora. Dale. Ahí vemos cómo, cómo hacemos. Pero... Sí, en realidad... Eh, esa serie tú has hecho, tú has hecho, ¿cuándo, eh? ¿Fue ahora, ahora en cuarentena? Sí, fue ahora en cuarentena. Eh, bueno, fue más o menos después de que ya dijeron, este, pueden salir, este, a la calle normal. Ajá. Fue hace un mes. Y fue un poco más, este, direccionada a presentar una serie para el concurso de Ventana Visual, ¿no? Ah, ya. No fue como que tan intencionado a que yo, yo haga esa serie, porque sí. Sí, entonces fue como que tenía las fotografías que yo normalmente tomo, y fue como que, y ahora, yo me quiero presentar a este concurso porque me interesa bastante eso de este año, aunque sea, participar en ese tipo de concursos. Porque uno es que desarrollo mi habilidad, y otro es de ver qué es lo que me falta, ¿no? Mejorar como, como profesional también. Claro. Entonces yo vi la foto que tenía y es como que encontré una relación entre las fotos, ¿no? Y encontré una, una historia detrás de la foto. Entonces me di cuenta que esas personas, los indigentes, o incluso los comisiones ambulantes, están en la calle y tú puedes ir por el centro de Lima y aún están ahí. Y es que cuando, por ejemplo, el alcalde Jorge Muñoz presentó la propuesta de mover a todas las personas indigentes a la plaza de Hacho, yo dije como que, ¿es en serio? O sea, eso es temporal, ¿no? El problema siempre va a existir y debería ser como que una solución mucho más íntegra. ¿Y el alcalde propuso de sacar a esas personas de ahí para alojar en otro sitio, eso? Claro. O sea, la propuesta era un poco temporal porque esas personas también son vulnerables a la pandemia, ¿no? Entonces la propuesta del alcalde era de llevar a esas personas a la plaza de Hachos y crear la casa de todos, ¿no? Que él la llamó así. Un poco populista también porque se escucha bonito, ¿no? Claro. Decir la casa de todos. Pero después, este, el alcalde me parece que dijo que iba a trasladar a esas personas a un local cerca del centro de Lima. Pero igual, las personas siguen a bien en las calles e incluso se ha incrementado más este problema por el tema del alcalde, ¿no? Creo que es un problema que siempre, siempre debe existir. Sí, pues, yo justo, justo el año pasado también he hecho una serie con indigentes, así, y callejeros. Y es algo que siempre estuve ahí, ¿no? He conocido una amiga que también tenía una serie de 20 años atrás con el mismo tema y también sigue ahí. O sea, no hay una solución que se plantea de parte del gobierno o qué sé yo, ¿no? Sí, pues. Y eso. Y en ese caso, ¿tú cómo fue tu proceso? ¿Has abordado a ellos o tú estabas de pasaje? ¿Cómo fue eso para ti, así? Sí. En realidad, hay un poco crítica con esto del tema de fotografiar a indigentes, a personas en la calle, ¿no? Por el hecho de que esas personas no se pueden defender, pero más allá de eso, yo quería expresar la realidad que se vive, ¿no? Y eso es lo que me gusta un poco con mi foto. Expresar lo que yo veo y lo que se vive en la calle. Y bueno, esas fotos las tomé así, simplemente, terminando. A esas formas no las abordé. O sea, algunas veces sí he abordado a presiones distintas. Y es un poco más de cómo me siento yo. Y si no puedo morbo. Y si entablo una relación con la otra persona y cómo me responde también. Porque a veces tengo fotos de personas inmigentes igual, y es como que le tomo la foto, pero esa persona me realiza una sonrisa, ¿no? Y eso es genial. Y en ese caso, ¿no te vieron sacar la foto o sí? No, 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 no me he ayudado. ¿Esa, esa es, esa calle es dónde, eh? Esa calle es como para ir a Plaza de Armas, desde la parte del costado del congreso. Ajá. Y hay una calle, es la paralela a Girón de la Unión. ¿Y por qué tú has hecho esa foto de ese espacio o sí? Fue un poco más porque había un contra... estaba en contra de luz la foto y quería componer de alguna manera con el sujeto que está en la bicicleta. Ah, ya, ya. Que lo puedes ver acá. Ajá. Pero en realidad la foto no es como que salió tan como lo pensaba, ¿no? Simplemente salió así. Y me gusta en realidad. Ajá. ¿Y es cerca al Hacho ahí donde tú dices? Porque esa foto es la plaza que tú dices, ¿no? Ah, sí. Esa es la plaza al frente del convento de Santoro, como me parece. Y ahí siempre hay personas. Y me pareció bacán ver a este perro que está tirado, este tipo de dormindo y las personas que están ahí. Como que están en su propio espacio. Claro. Y tú pretendes así, cuando tú has hecho así esta serie, o sea, este tema te ha llamado la atención, ¿no? O sea, tú tienes alguna pretensión así, en un sentido más amplio de poder ayudar a esa gente de alguna manera o, no sé, ¿no? Perspectivas futuras, así, con ese tipo de proyectos, ¿sí? No, o sea, en realidad, esta serie fue como que un pequeño proyecto, digamos, de simplemente las fotos que tenía, las recolecté y armé una serie. Y, bueno, al final no pasó ni siquiera finalistas ni nada. No hay una relación tan profunda entre las fotos, ¿no? O sea, si tú las ves, simplemente son fotos de personas inteligentes y nada más. O sea, entiendo un poco por qué no pasó. Pero pretende seguir aprofundando ese tema, ¿sí? O no sé, ¿cuál es su...? No, no, en realidad no, no lo he pensado. Tengo un proyecto que sí me gustaría ahondar, que tiene que ver un poco más con la arquitectura, con la fotografía urbana, ¿no? Que no tiene que ver tanto con las personas. Y tiene que ver. ¿Te lo puedo dar? Sí, claro. Ahí está. Voy a dejar de compartir acá. Ya, compártanos. ¿Me habilitas para compartir? A ver, creí que ahora sí va. Ya. Esta serie se llama Los no lugares. Y es un poco que tiene que ver más con nuestros espacios físicos que no son reconocidos como lugares, ¿no? Como el nombre lo dice, Los no lugares. Entonces, bueno, a nivel antropológico tiene que ver con los lugares que, bueno, no son reconocidos como lugares, no son visitados por la gente. Son simplemente lugares que están ahí, pero simplemente están y nada más, ¿no? Y me gusta salir en bicicleta bastante y tomar fotos a lugares que tienen una belleza estética o algo detrás de ellos, una historia, pero que no son recorridas. Me gusta, por ejemplo, esa que la tomé cerca al... ¿Por dónde? Por ventanilla, cuando salí por bicicleta. Bueno, me gusta esa también. Espera. Me gusta esa, que es la calle... No me acuerdo cómo se llama esa calle, pero es para salir a Chabuca Grande. O sea, para el lado del puente de Trujillo. Wow. Desde el puente de redito de sol, por ahí hay una calle. Entonces tú puedes caminar, ves ese juego cromático de cordillones, y justo ves esas plantas saliendo de ese espacio interior, ¿no? Entonces, resulta interesante cómo es como que una poesía de la simplicidad, ¿no? Te da a entender de que esas ramas de repente salen, en un espacio que no conoces, y hacen juego, y quieren liberarse, y quieren salir de este espacio, ¿no? Habitar por toda la ciudad. Entonces, esa me gusta bastante. Y esa también me gusta, que es cerca a la fortaleza del Cerro Kendo. Y también hice como que exploraciones urbanas en bicicleta. ¡Qué bella! Conocer otros lugares. Es más poética de esa serie, ¿no? ¡Wow! Ajá, son como que un poco más abstractas. ¡Buenazo! Me gusta eso. Y eso es lo que quiero ahondar un poco, ¿no? ¡Wow, genial! Me gusta eso también. ¡Wow! Y eso. Y todas las imágenes son bien vacías, ¿no? O sea, bien solitarias, así, ¿no? Desde mi perspectiva, ¿no? Claro. ¿Y eso también intentó... No, sí. Estoy de acuerdo. Sí, en realidad es... Me voy un poco más por esa rama ahora, de no hacer como que una línea tan documental, sino un poco más abstracta y simbólica, de lo que pueda haber. Ajá. Y es algo chévere. Y tú, así como internamente, tú también se sientes así como... ¿Tú reflejas eso en esas fotos, así? ¿Cómo es tu estado interno en ese instante, así, cuando tú has hecho esas fotos? ¿Qué sentías, qué sensaciones tenías? Mayormente cuando hago esas fotos es una sensación de adrenalina, porque uno es que desconozco el lugar y no sé lo que me pueda pasar de repente. Puede aparecer un delincuente o algo, o un vigilante y me dice, no puedes estar acá, ¿no? Entonces es como que siento la adrenalina de sacar esta foto porque me gusta ese espacio y siempre ese espacio queda como que guardado en mi memoria. Buenazo. Yo tengo otras... ¿Algunas otras fotos tuyas que hay aquí? Las voy a compartir, ¿vale? Ya, dale, no hay problema. Quizás... Esas... Tengo otras series, si quieres, te lo puedes hacer también. Ah, ya. Ya, solo esas callejeras acá, que tengo unas tuyas acá, y me gustan las... Tú haces muchas composiciones así como de dobles, así, ¿no? Que muestran un contraste, creo, ¿no? Sí, me gusta mostrar como que el objeto que está adelante haciendo una actividad y de repente la persona haciendo otra actividad. Y me pareció interesante las fotos que me dijiste, porque esas fotos las tomé en el 2019. Esas. En una salida que hice con el grupo... Con el grupo, con el grupo Perú de Street Photography. Ah. Salí y me pareció... Fue la primera vez que salí a hacer como que sin fotos. Y me pareció bacán porque salí con un resultado chévere. A mí me gustaron las fotos. Ajá. Sí. Pero esa la tomé en la playa, en la punta. Y fue como que muy aparte. Fui yo y... Ajá. Y sí, no sé, hay algo ahí que también me llama, ¿sí? Y trabaja. Esa está... Esa, ¿qué tú has visto? Porque a mí me llama mucho la atención, ¿sí? Y quisiera saber tu percepción, ¿sí? Esa, sí. Sí, me gustó bastante la composición cromática que había entre el cabello de la señora que está detrás, ¿no? Ajá. Esa también en el centro de encima, me acuerdo, y simplemente capturé y salió chévere. Ajá. Da una sensación así, a mí me da una sensación rara, así como... Un poco también, un poco ahí, al abstracto, así también. Ajá. Como que hay una historia detrás de, ¿no? Ajá. Eso es como que me gusta un poco más... Y chévere. Y esa también, ¿no? Esa también me gusta. Ajá. Sí. Esa es en el barrio chino y... se expresa un contexto, ¿no? De lo que es esa persona, de la cultura, del barrio chino. Y la persona que se ha pasado igual, ¿no? Una persona merciza, que tiene que ver un poco más con la misma como tal. Claro. Y esa división acá, ¿no? Es como... También hay de nuevo esa composición de dos, ¿no? Chévere. ¿Y esa? ¿Y esa? Este... Ahí utilicé un flash. Ajá. Y fue como que... Esta persona estaba pasando, porque atrás se puede ver el show que están haciendo. Ajá. Y el borracho. Bueno, esa persona estaba pasando y simplemente le sacó una foto. ¿Con un flash de la cámara? Ajá. Sí. En realidad, me gustaría utilizar un flash manual, pero todavía no tengo. Ajá. Y el flash igual. Y la cámara es una T6i y ni siquiera es como que de la más alta. De Canon, ¿no? Sí, ¿no? Sí, me... Ajá. Buenazo. Me gusta bastante utilizar ese lente. Por ejemplo, ¿tú con qué tomas fotos? ¿Con ese también? ¿Con el 50 milímetros? ¿Con el lente de Kitty también? ¿Con el 18-55? Claro. O sea, ese lente es como que un poco más amplio, ¿no? Claro, él te da más gama. No es el mejor lente del planeta, pero... Hay mucha gente también que desmerece, desmerece esos lentes de Kitty, pero... Yo creo que depende del fotógrafo y tú puedes sacar muy buenas fotos con eso, así. O sea... Sí, de hecho. Hay gente que... Ya me han aconsejado, vende tus lentes de Kitty y compra un fijo. Falei, pero... Pucha, es súper versátil a la vez, así, o sea... Tú puedes... Si tú, a veces, tienes algunos sujetos que están, pucha, lejos, no te como tú se acercar, entonces te permiten una versatilidad ahí también, ¿no? Y nada, creo que... Cámara es cámara, ¿no? O sea... No, no... Hay mucho también eso, ¿no? Ese... Ese capitalismo fotográfico ahí, ¿no? O sea, que te quieren empujar cualquier cámara, muchas cámaras, y en realidad es tu entrenamiento técnico y tu mirada, ¿no? Y eso. Sí, de hecho. Sí, de hecho, ahora último he estado tomando fotos con el 50 milímetros, pero es completamente diferente, ¿no? Claro. Ya me había acostumbrado al lente kit y es como que quiero regresar a tomar fotos con el lente kit. Y en realidad sí, sí lo estoy haciendo. Estoy como que probando los dos tipos de lentes a ver qué tal. Claro, claro. Hay que probar, pues. Claro, el lente fijo te exige ahí que te mueva mucho más, ¿no? Sí, pues. Y es como que a veces estoy tan cerca de la persona porque me gusta capturar bastante los momentos donde pasa una persona y eso es lo que quiero capturar, ¿no? Pero el 50 milímetros no me lo permite. Claro. Y para ti así la foto callejera te está llamando mucho, ¿sí? Es por ahí que tú quieres seguir, ¿sí? Sí, la fotografía callejera es bacán. Es bacán. De repente no tanto como tú lo entiendes como fotografía callejera, ¿no? Porque la fotografía callejera es realmente amplia y yo lo puedo entender de una forma y tú de otra, ¿no? Entonces yo lo entiendo un poco con el hecho de que son las fotos o los momentos que quiero plasmar y lo que quiero expresar a través de lo que quiero. No necesariamente con personas, simplemente con objetos o lo que veo en la ciudad. ¿Te voy a mostrar una última serie? Dale, dale. Esa que tiene que ver un poco más con lo abstracto, con lo que veo en la ciudad, es un poco con las huellas que dejan las personas, ¿no? Esa, por ejemplo, me pareció particular porque veo este objeto, que creo que es de una jeringa, y ¿por qué es ahí, no? ¿Quién lo puso ahí? ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es la historia de por qué es acá? Es un poco eso lo que me llama la atención en esa foto. Lo que hace. Luego, esa fue ese, un poco más por, porque quería componer, no me gusta mucho en realidad, pero es por el hecho del árbol, ¿no? Porque es ahí, porque se ha roto en esa dirección. Y cómo juega con la fecha que saca, ¿no? Claro. Luego, eso también me parece chévere, porque es como que el vaso está ahí y la escultura, la moldura está ahí, señalando a un lado, pero el vaso, ¿quién lo dejó ahí? ¿Por qué es ahí? Veo eso, me parece particular porque veo llaves encima de una carpa, y digo, ¿por qué es ahí, no? ¿Qué es eso? ¿Quién lo dejó esa llave, no? ¿Es una llave? Ajá. ¡Hala! Claro, de ahí toda una historia se desarrolla, ¿no? Sí, de hecho. Y incluso acá hay un juego con las sombras, ¿no? Ajá. Con el sol, con los rayos del sol que vienen y caen. ¡Qué loco! Esa que le he tomado varias fotos, que creo que hay una historia detrás, que realmente no sé, es el hecho de que alguien vive acá o alguien vive abajo y deja sus pertenencias arriba, ¿no? Ajá. Entonces, en el caso es lo que tú cuando ves a la mano izquierda, vas a ver esto. Eso es un poco más, porque yo quería jugar con los elementos que había en la calle. Ajá. Ah, esa foto no sé si la veo, ¿verdad? Un poco armar una cara con esos dos elementos y eso. ¡Hala! ¡Qué buena! ¡Qué buena vista! ¡Clara! Ahora que tú me has dicho, qué loco, ¿no? La amplitud de la fotografía es increíble. Bueno, es igual, creo que le he tomado varias fotos. Ajá. Esa está que me gusta. Ajá. Buenazo. Y eso también, por ejemplo, es particular, ¿no? Porque es como que la de esa línea del... no me acuerdo cómo se llama. Termina acá. Pues sale. Y esa línea no sigue, ¿no? Sale. Ajá. Como si me hace movido ahí, ¿no? Ajá. Eso también me pareció interesante porque es como que... Esa es una curva que parece recta a nuestros ojos, pero en realidad creo que hay... Por los rayos del sol se distorsionan, ¿no? Las sombras se distorsionan. Ajá. Como el rompimiento acá, ¿no? O sea... O sea... Llama acá y nosotros rompemos ese problema, ¿sí? ¿no? O sea... No sé... Una sensación personal, así. Claro. Sí, en... Eso... Puedes ver en todas las... En todas las que hay en Lima, creo. Ajá. Qué buena. Claro. Yo esta que es como que un poco más poética... Y... Y tú crees que... De una burbuja en la nada, ¿no? Claro. Y... Y para ti... O sea, hay muchas líneas, ¿no? O sea... La arquitectura de hecho te influenció ahí en esas imágenes, ¿o no? Sí, de hecho... De hecho... La arquitectura me influenciaba en... Ajá. En recorrer la ciudad y entenderla de una manera diferente, ¿no? Ajá. O sea, en la arquitectura hay varias ramas... Ajá. Y es un poco... La arquitectura desde un aspecto urbano la que me hace alinearla con la fotografía, ¿no? Ajá. Me gustaría en realidad juntar los dos, ¿no? Porque la arquitectura de la fotografía es chévere y me gustaría unirlas y hacer un ensayo o un proyecto acerca de las dos. Ajá. Buenazo. Claro. Genial, Brian. ¿Tiene otras series? No, no, pero en momentos no. Ya. Pues buenísimo. A mí me ha gustado mucho hablar contigo, ¿sí? Otras perspectivas fotográficas, ¿no? Y también ves esa influencia, ¿no? O sea, tú que vienes de la arquitectura y cómo eso se refleja en tu arte también, ¿no? Eso me parece genial, ¿sí? Sí, de hecho. Creo que todo lo que puedas haber estudiado te suma de cierta manera, ¿no? Tu bagaje cultural que puedas tener. Ajá. Me gusta la arquitectura, me gusta también esa fotografía. O sea, si pudiera, si pudiera, si pudiera en una escala, creo que sería un poco más la fotografía que la arquitectura. Qué buena. Genial. Pues, yo te agradezco ahí por tu tiempo, por esa charla. Yo creo que de eso va, ¿no? De compartir experiencias y arte, ¿sí, no? Y los campos que puede abordar la fotografía, los límites de la fotografía, es muchas posibilidades, ¿no? Y genial, ¿sí? No, genial. Gracias a ti por el espacio y espero que sigas haciendo este tipo de conversatorios, ¿no? De repente podemos armar algo chévere después. Qué bueno. Un grupo más grande, de repente. Me gustaría, me gustaría, este, avancear incluso algún conversatorio, pero así macro, ¿no? De todo, de un street photo virtual, de repente. Y conversar de diferentes temas, ¿no? Es chévere. Sí, claro. La idea es ir creciendo también ese espacio, ¿no? O sea, y de hecho trae temas, trae más temas ahí. Y eso, ¿no? O sea, difundir y ayudar a nosotros a aprender más también, ¿no? Estamos ahí aprendiendo siempre, ¿no? Vale, Brian. Entonces, me despido acá. Gracias más una vez. Dale. Y nos vemos. Dale, gracias por todo. Dale, Brian. Cuídate. Tú también. Dale, dπως. Dale, d Cameo. Gracias.